Música 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 ¡Hazle radio! ¡Hazle la batería! Así que yo jugando pa' que chalpas, con el medio jugando y con chalpas, siempre por mí, las aranjas, siempre por mí, los huecos, no me hace chalcas, 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 o no me hace chalcas, no me hace chalcas, no me hace chalcas, si, si, chacita, en este señorata. Con el sexo se sacan a tapuza, bajo la justicia, no me hace chalcas, 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 ¡Hazle radio! ¡Hazle radio! ¡Hazle radio! ¡Hazle radio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Otraria una quichanga rupista, es quichaki chakra, es el pari sasta, aguantate la paz, un pari sasta. Al aumentar se manda a la serpara el mundo, al alter se manda a la serpara el mundo, es el pari sasta, es el pari sasta. Es el pari sasta, un lucho chichanga, un lucho chichara. ¡Ahora, Cholitos! ¡Dale, carcelero! ¡Ahora! ¡Ahora, Cholitos! 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 Por ella, por ella, por ella Hago un rechazo, con guapasante Y le pago a la patita, pasa acá por ella ¡Ahora, queridos! ¡Ahora, queridos! ¡Ahora, hermanos, hermanos! ¡Y solo hay que ir a Navajasaya! ¡Ay, que llora por una ingrata traicionera! 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 ¡Pasa en ese botón, hermano! ¡Vale, hermanosito! ¡Tobaco pinta a la despedida! ¡Tobaco pinta a la despedida! ¡Tobaco pinta a la despedida! ¡Pasa pinta a la despedida! ¡Tobaco pinta a la despedida! ¡Pole, hermanosito! ¡Hora! ¡Vamos, feliz quise! ¡Suscríbete al canal! Música 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 ¡Gracias! 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 Chocercito mala freotea se llora de tu carrezco ¡Gracias! Chocercito mala freotea se llora de tu carrezco Cuidado que te traicione vamos a zorrir mi colgada Cuidado que te traicione vamos a zorrir mi colgadas ¡Veja con gusto! ¡Veja con valencia! ¡Mi calor tumba! ¡Ahora, valencia, patrino! ¡Así que me quise! ¡Veja, lucido! ¡Ahora, valencia, patrino! ¡Veja, lucido! ¡Veja, lucido! ¡Veja, cariño! ¡Veja, lucido! No, no. 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 No, no, no.